Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. La manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa, compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles, sacaban mesas limpias, viejitas. Nos vendían sus natillas, arroz con leche en sus cazuelitas. Rica capirotada, tejocotes en miel. Y en la noche un atole, tan champurrado, que ya no hay de él. Esas cosas hermosas, porque yo así las vi. Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue. Pero cuando era niño...